¡Fútbol! Empecé a contar lo que estaba sintiendo. ¡Gol de gol! 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 Más profesional que seas, el fútbol es pasión. Y hay momentos en que no te puedes sustraer tú del mundo, de ese mundo de la pasión. David, ya sabes que tu narración le dio la vuelta a todo México y más allá de México. ¿Ya la escuchaste? ¿Ya viste la repetición del partido? ¿Ya lo viste con detenimiento? Porque sé que te gusta analizar y ver con detenimiento todo el aspecto táctico de los partidos. ¿Ya lo viste y ya escuchaste la narración? Sí, ya la escuché y reafirmo que tomé la mejor decisión cuando dije que yo no quería ser narrador. O sea, porque evidentemente que Dios no me llamó por el camino de la narración. Y la gente que lo ha escuchado muchísimas veces, porque la respuesta en redes ha sido impresionante, fenomenal. Me parece que se ha dado cuenta de que narrador no soy y de que solamente conté lo que sentía. Es decir, yo no puedo compararme con los grandes narradores. Yo solamente en ese momento empecé a contar lo que estaba sintiendo. Por más profesional que seas, porque al final de cuentas nos dedicamos a esto y la gente te merece un respeto. El fútbol es pasión y hay momentos en que no te puedes sustraer tú del mundo, de ese mundo de la pasión, ¿no? Y te va llevando, te va llevando, te va llevando. Ya a lo mejor después dimensionas y dices, híjole, pero bueno, es lo que viviste en ese momento, ¿no? Un evento como el que vivimos el domingo pasado, ¿no? Donde el mejor narrador del fútbol mexicano le cede el micrófono a un tipo que no sabe narrar para que cuente lo que está viviendo. Porque el mejor narrador del fútbol mexicano sabe que es su amigo, es seguidor de Atlas y que ese momento va a ser único e inolvidable. O sea, eso, ¿cómo lo pagas? Eso es... No hay forma, no hay forma de agradecer porque, insisto, hoy a lo mejor no lo dimensionamos. Con el paso del tiempo, seguramente cuando ya no estemos nosotros, oigan, ¿se acuerdan? Cuando el Atlas rompió la sequía de los 70 años, o sea, es algo que queda para la posteridad, ¿no? ¿Cómo viviste el domingo, el domingo pasado? O sea, me imagino que fue un día muy especial para ti. ¿Qué tan nervioso estabas? ¿Pudiste dormir una noche antes? Sí, fíjate que la ansiedad llegó el domingo. El domingo por la mañana, sí, de repente se hace... Se hace lento, una especie de ansiedad, se hace lento el transcurrir de las horas. Mi hijo, el más grande, es... Yo creo que más rojinegro que yo. Él, aunque vive en México, vino solamente para el tema de la final y lo sentía muy ansioso y como que me transmitió esa ansiedad. Aparte, llegamos al estadio, ¿qué te diré? Cuatro horas antes por el tema de... Entonces, se fue haciendo como muy largo y daba como que mucha ansiedad, como que parecía que nunca iba a llegar la hora, ¿no? De que arrancara el partido. ¿Cómo fue esa conexión? Más allá del partido, estar con tu hijo, vivirlo... ¿Cómo estuviste con eso? Muy especial, porque fíjate, yo creo que la culpa de que le vaya al Atlas la tengo yo, ¿no? Porque, pues, desde chiquillo cargaba con él para todas partes y muchas veces yo me reprochaba. Y dije, híjole, cuando... Yo lo veía sufrir. Él es de los que lloran cuando el equipo pierde y ese tipo de cuestiones. Y yo decía, a mi hijo nunca le va a tocar ver campeón a su equipo, o sea, y esta es la herencia que yo le dejé. Y verlo... Verlo el domingo tan emocionado, tan... O sea, la verdad es que fue algo inexplicable. No lo puedes medir con palabras, ¿no? En ese momento, yo creo... No sé cuántos títulos más vaya a conseguir el Atlas. No lo sé. O si pueda conseguir más o no. No lo sé. Pero yo creo que el del domingo es único para los aficionados rocinegros, que nos tocó vivirlo, ¿no? A lo mejor vuelve a ser campeón en dos años, en un año, en dos... No lo sé. Pero este, de haber roto la sequía de 70 años, me parece que es más importante que hasta el primero, ¿no? ¿Y ya en la intimidad, ya con tu hijo, ya en familia, ya en tranquilidad, lloraste, ya lo asimilaste, te quebraste aún más, o todo con calma, con mesura? Cuando entregan la copa, la vivimos abrazados, mi hijo y yo, en la cancha, ¿no? Simplemente abrazados, cuando levantan la copa, era un momento importante. Y ya cuando vamos bajando las escaleras, que me da un abrazo, me dice, gracias, pa, ya lo vimos campeón, ya lo vimos campeón, hijo. Porque siempre dijo, yo siempre insistía, hijo, no te hagas muchas ilusiones, no tiene cómo, y pa, o sea, siempre como que tratando de... No ahora, sino anteriormente, ¿no? Y cuando íbamos bajando, ya lo vimos campeón, ya lo vimos campeón, hijo. Evidente, o sea, como decir, meta cumplida, ¿no? Es un selecto grupo, muy atlista, te escribió, no sé, Ricardo Lavolpe, que sé, llevas buena relación con él, u otros atlistas conocidos, se han estado escribiendo para... Y bueno, evidentemente, o sea, con Ricardo, quiero decir que la misma noche, la misma madrugada, la misma madrugada en mi casa, ¿cómo estás? Yo digo, yo, yo he emocionado, tú, igual, me dice, igual, igual. Dice, imposible, imposible poder dormir, que, o sea, con... Y bueno, un mundo de amigos rojinegros, por ejemplo, el lunes, fíjate que fui, el lunes fue a asamblea de los socios de Atlas, los que en su momento le vendieron el equipo a Grupo Salinas, y después este... Y ahí ver a todos esos rostros que yo conocí como dirigentes de Atlas, todos felices de la vida, ya grandes, golpeados por el paso del tiempo, pero todos como que diciendo, oye, muchos se quedaron en el camino, no pudieron ver esto, y nosotros hemos sido afortunados de que nos tocó ver al Atlas campeón, ¿no? ¿Estaba bueno el Valentine, David? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que... Yo pensé que dije, no, esta chingada ya no va a servir, pero los que le saben ahí decían, no, no, no tiene problema, porque no le pegó el sol, y tal, y al momento en que lo abre, digo, de esos detalles también, el lunes, dos de la tarde, me habla Miguel Ángel Fonjo, todavía presenta, y me dice, David, vamos a abrir la botella, eres la primera persona a la que le hablo para que te vengas, que pues sí, ahí estamos. No éramos tantos, éramos pocos, y ahí estuvimos en el evento de muy buen sabor, y pues un acto también de los que quedan para la historia, una historia única, imagínate, yo no sé en qué lugar del mundo una botella añejada 64 años, esperando que un equipo fuera campeón para abrirla, ¿no?